A continuación, se detalla el proceso para configuración de mi cuenta. Es uno de los pasos más importantes en el uso del TEC digital, ya que permite diferenciar a todos los usuarios de la plataforma mediante la información académica y personal. Ahí la relevancia de realizar dicha configuración. Para esto es necesario seguir las siguientes instrucciones. Una vez dentro del TEC digital, dirigirse a la pestaña de mi cuenta. Para modificar el correo, se debe presionar editar. Además se podrá agregar la biografía del usuario en la sección de mi información. Recordar presionar OK para guardar los cambios. También se podrá administrar la fotografía para ambiente académico, que se muestra a los demás usuarios en la plataforma. Presionar Subir una foto. Y seleccionar alguna del equipo. Presionar OK para subir la fotografía. En caso de ya tener una fotografía incluida en la plataforma y desear cambiarla, presionar Administrar Foto. Y se permitirá ya sea subir una nueva foto o borrar la que ya se tenía. Volvemos a mi cuenta. Además, se podrá configurar la privacidad que tendrá la cuenta de correo electrónico asociada al TEC digital. Recordar Presionar OK para guardar los cambios. De igual forma, existe la opción de cambiar el idioma de la plataforma a inglés. Recordar Presionar OK para guardar los cambios. En este caso, volveremos a mi cuenta. Otra opción posible a modificarse es la contraseña con la que se ingresa en la plataforma del TEC digital. Para esto, se debe conocer la contraseña actual y posterior a esto, digitar la nueva contraseña. En este caso, volveremos atrás, a mi cuenta. Además, se puede cancelar la cuenta del TEC digital. Sin embargo, no se recomienda utilizar esta opción, ya que no podrá recibir información de los demás cursos ni todo su transcurso durante la plataforma del TEC digital. Para modificar el número de teléfono celular asociado a su cuenta, es necesario dirigirse a la página de inicio de la plataforma y se debe buscar una sección que dice Mensajería SMS. En esta, se ingresa el número de celular en la caja de texto correspondiente y se presiona Aceptar. En este caso, se presiona Editar. Ya que el número estaba ya digitado. Además, solo se recibirán mensajes SMS de los cursos que se tengan matriculados en el periodo actual. El TEC digital tiene estrictas políticas de confidencialidad, por lo que ningún otro usuario conocerá su número telefónico. Con esto concluye la explicación para la configuración de mi cuenta dentro del TEC digital. En caso de querer conocer más acerca de la plataforma y las demás aplicaciones con las que se cuenta, se puede contactar al equipo de capacitación del TEC digital a la dirección electrónica llamar al teléfono 2550 2069 o bien a las redes sociales en Facebook como TEC digital o en Twitter con el usuario arroba TEC digital CR TEC digital